La Unión Europea no renovará los contratos para la compra de vacunas de la farmacéutica anglosueca AstraZeneca y la estadounidense Johnson & Johnson después de los supuestos efectos secundarios que han causado. Es la información que da este miércoles el periódico italiano La Estampa que cita a una fuente del Ministerio Italiano de Sanidad. El objetivo sería así centrarse en los sueros de ARN mensajero que transporta las instrucciones para la producción de la proteína Spike utilizada por el coronavirus, lo que permite que el cuerpo produzca anticuerpos específicos y se inmunice a sí mismo y que utilizan las casas Pfizer y Moderna que hasta ahora han dado más seguridad tanto en el frente sanitario como en el contractual. Italia recibió este martes un primer lote de 184.000 vacunas de Janssen. El gobierno esperará una valoración de la Agencia Europea del Medicamento para administrar la vacuna que Estados Unidos ha recomendado suspender cautelarmente tras la detección de casos de trombos, pero considera que es una vacuna que tendrá que ser usada porque es importante. Varios medios italianos mencionan este miércoles también la hipótesis de que la EMA, al igual que sucedió con AstraZeneca, aconseje la inoculación de Johnson & Johnson a las personas mayores de 60 años. Italia superó este martes los 4 millones de personas inmunizadas con la pauta completa.